hola qué tal nuevamente mis amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo manor bueno como ustedes saben manor ha confirmado que estará en el gran premio de australia en el comienzo de la nueva temporada 2015 la fórmula 1 que comenzará recordemos el próximo 15 de marzo y bueno y como sabemos will stevens será su será su piloto titular hasta el momento no se sabe quién será el segundo piloto titular de esta escudería pero como sabemos esta escudería tomará el lugar de la desaparecida marusia que como sabemos desapareció el año pasado después del accidente de jules fianchi en japón y se dice que estará estará en melbourne en alberpac australia así que y además se dice que el coche está el automóvil está en una en estado de construcción como dice esta noticia y así es manor vuelve a la fórmula 1 recordemos que anteriormente era marusia y bueno felicitaciones por su debut en la fórmula 1 para el equipo manor bueno eso ha sido todo no no tengo nada más que decir soy tf coyote fue uno adiós nos vemos cambio y fuera yimes